señores yo quiero que ustedes vean esta vaina miren esta vaina señores yo tuve que pararme a grabar lo chequea chequea lo que hacen este vedugo aqui miren miren esta vaina miren 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 se agarra se agarra su vaina su tritano y todo pero limpia y todo tranquilo y tu quieres que tu quieres que esto va no es mas? hasta que viene y te cobra y no tiene dinero? ok no tiene dinero vio que vio que como? miren esta vaina miren esta vaina miren esta vaina si pones a cun maldito ver y todo no se si se vio ojo no sé si se vio no la voy a grabar donde que esta? hay que ver mirola miren va limpiar va limpiar cubrese se lo limpia chile va para el otro lado tranquilo como si nada ha pasado estamos de 2021 llegó ahora se limpia de atrás hasta que llega la hora de la verdad este es para la actualidad pero la otra hermana este tipo de actualizados como que funciona Esto es lo que pasa es que uno no es rana Tú sabes que hay que ponerse para uno Si uno no se pone para uno, ¿quién lo va a poner? Con Dios, papi, cuídate Ya